Cuando yo sentí de cerca Tu mirar de color de cielo De color de amor Mi paisaje triste se vistió de azul Con ese azul Que tienes tú Era un no me olvides Convertido en flor Era un día nublado Te olvidará El sol Azul Como una ojera de mujer Como un listón Azul Azul De amanecer Mi paisaje triste se vistió de azul Con ese azul Con ese azul El sol El sol Azul Como una ojera de mujer Como un listón Azul Azul De amanecer Azul El sol Desde amanecer El sol El sol Abanecer El sol Gracias.